Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas, buenas. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde está mi lapicito? Aquí está. Ok. Vamos a ver. La clase de hoy la vamos a desarrollar de la siguiente manera. Yo voy a explicar el día de hoy los dos tipos de pruebas que me interesa que hagamos en este parcial, que son las pruebas de bondad de ajuste y las pruebas de independencia. Entonces yo les voy a explicar. Voy a hacer un breve resumen aquí en esta pizarrita. Y luego prácticamente el desarrollo de las pruebas de hipótesis va a ser principalmente en Excel, puesto que facilita los cálculos y puede ser mucho más sencillo de armar todo ahí. Entonces, bueno, el plan es ese. Solo permítame que tengo que buscar una pequeña tablita. de una nueva distribución que necesitamos. Vamos a estudiar un poco sobre la distribución chi cuadrada. Esa distribución todavía no la hemos estudiado, pero va a ser más o menos como la distribución T. Y es una distribución que tiene ciertos grados de libertad y que ya les voy a mostrar. Solo déjenme la encuentro. Permítanme, denme un segundito. Bien, ya las tengo a mano. Entonces ya cuando las necesitemos las voy a mostrar. Bueno, entonces primero. Vamos a ver. Queremos nosotros realizar pruebas. Pruebas de bondad de ajuste. Entonces, estos son un cierto tipo de pruebas de proporción. Solo que en las pruebas de proporción que hemos hecho, por ejemplo, en la última clase, lo que estuvimos haciendo es realizar una prueba con un estadístico de prueba de distribución normal, puesto que solo teníamos una variable que tenía dos posibles respuestas. Y por lo tanto, nosotros teníamos solamente dos posibilidades. Por ejemplo, hemos dicho de la variable sexo, que podría ser hombre o mujer. Entonces, lo que nosotros teníamos era una proporción para hombre, una proporción para mujer y solo eran 12. Entonces, en el caso de que tengamos que hacer una prueba de hipótesis para una variable así cualitativa, pero que tenga más de dos opciones, por ejemplo, el color de cabello o algo así. Entonces, ahí ya no podemos hacer una prueba de proporción porque tiene más de dos opciones posibles. Entonces, a los tipos de pruebas de proporciones que son realizadas, variables que tienen más de dos opciones, se le realiza una prueba de bondad de ajuste. Entonces, más o menos, el esquema va a ser el siguiente. Primero, como siempre, las hipótesis. En este caso van a ser más fáciles de escribir, puesto que las hipótesis, aquí no hay que hacer una elección, siempre son del mismo tipo y son así. La hipótesis nula es que la proporción de la primera opción sea cierta cantidad, voy a ponerle a uno. Que la segunda proporción sea a dos, la tercera proporción sea a tres y así. No sabemos cuántas hay, pero sí seguiría. Dependiendo de cuántas haya, la hipótesis nula va a llevar todas estas. Ahora, la hipótesis alternativa va a ser simplemente que son distintos. Entonces, aquí no hay casos como que puede ser que este sea mayor o igual ni menor o igual. Aquí, eso no va a ir. Aquí solo son pruebas de hipótesis que siempre son de este tipo. Lo único que va a variar es cuántas proporciones hay aquí. Eso es lo único que no tenemos claro. En algunos problemas van a ser tres, en otros van a ser cuatro, en otros van a ser seis. Todo eso va a depender. Ok, entonces estas van a ser nuestras hipótesis. El segundo paso es que por cierto, es aquí a las cantidades A1. De hecho, le voy a poner otro nombre. En lugar de A, le voy a llamar con una E. Igual, si ustedes lo copiaron, lo están copiando y lo dejaron con A, no hay problema. Pero E1, E2, E3, E2, E3 y E3. E3. Entonces, a esos números. Solo que, permítanme, de hecho, no lo voy a dejar así, no lo voy a colocar con E, por el simple hecho de que en otra fórmula ya aparecen con E, son otras cosas. Entonces, está bien que lo hayas dado así con A, pero tienen relación. Entonces, a todas estas de aquí, a 1, a 2, a 3 y todas las que sigan, se les conoce como proporciones esperadas. Así como teníamos estadísticos esperados o parámetros esperados, entonces, aquí son proporciones esperadas. Entonces, siguiendo una, el esquema de la prueba de hipótesis que hemos estudiado en general, tenemos hipótesis, luego, y, bueno, determinar el tipo de prueba, en este caso no lo vamos a necesitar, vamos a ocupar nuestro nivel de significancia, pero eso, pues ya está implícito en el problema. Lo que vamos a ocupar aquí, ahora, es el estadístico de prueba, el cual, pues, está dado por esta expresión, este es un, una letra griega chi, que es como una x, pero, así, la letra griega chi cuadrado, que, está dado por esta expresión, que luego ya les voy a explicar cómo, cómo se interpreta. Entonces, permítanme, solo, fi, fi, menos, e i, al cuadrado, entre e i, y esto va así, entonces, más, solo voy a colocarlo así. Entonces, ¿cómo se lee todo esto? Esto es la suma, de las expresiones, de esta forma, y aquí, esta i, la pongo acá abajo, solamente porque, lo que está ahí, se va a ir modificando, a lo largo de, la suma que vayamos haciendo. Esta es una forma resumida, de colocar, una suma, de varios términos. Esos términos, son de esta forma, ya lo vamos a ver, cómo determinarlos, pero, estas e sub i, son las frecuencias, esperadas. Esas e sub i, se calculan, de esta manera. Uno va a tomar, el a sub i, correspondiente, y lo va a multiplicar, por n. O sea, cada una de estas, si cuando lo pongo como i, significa que, en lugar de i, voy a colocar un número. De hecho, no un número, voy a ir colocándolos todos, pero de manera ordenada. Entonces, esto es como una fórmula, que me sirve para todos. Esta i, es simplemente para decir, la fórmula, no es para un número, en específico, funciona para todos, los números que yo le ponga. Entonces, si yo quiero la frecuencia, esperada, de, mi opción 2, entonces, calcularía, e sub 2, que lo obtendría, agarrando la proporción, esperada 2, por el tamaño de muestra. Este n, como siempre, sigue siendo el tamaño de muestra. Ok, esto es un pequeño ejemplo. Y, por otro lado, estas fi de aquí, son las frecuencias, observadas. estas frecuencias observadas. Estas frecuencias observadas, de donde surgen, es de los mismos datos. O sea, si nosotros estamos desarrollando el problema, estas frecuencias observadas, son simplemente, los datos que obtuvimos, de nuestra muestra. Si ya nos dan una tabla con los datos, pues, entonces, es aún más fácil desarrollarlo. Entonces, usted hace eso, como cuando se hizo, en estadística descriptiva, la frecuencia, era, absoluta. Entonces, cada uno de esos valores, para cada una de los, de las posibilidades, de la variable, van a ser nuestras frecuencias observadas. Entonces, ahora, nuestro valor crítico acá. Entonces, vamos a, ahí, vamos a utilizar una tabla, de distribución, chi cuadrada. Entonces, esta tabla, ya la voy a mostrar en un momento, y también se la voy a colocar en el campus. funciona muy similar que la, de la tabla de valor crítico, de una distribución T. Usted tiene, o necesita, el nivel de significancia, alfa, y necesita, los grados de libertad. Ahora, ¿cómo determinamos los grados de libertad? Y ojo aquí, aquí no es el tamaño de muestra menos uno, es, el número de, opciones, o, categorías, de la variable, de la variable, y a eso le vamos a restar uno. O sea que, si mi variable es, por ejemplo, estado civil, y solo estoy considerando, soltero, casado, o unión libre, y solo estoy considerando esos tres datos, mi grados de libertad serían dos. Porque tengo tres opciones. Aunque yo tomo una muestra, de 200 personas, mi grados de libertad, solo van a ser dos, porque no depende de cuántas personas tome, sino de cuántas opciones tengo. Ok. Entonces, con esto se puede, se puede, buscar los valores críticos, en la distribución chi cuadrada. Entonces, esa es la única diferencia, con respecto a la distribución t. Ahora, vamos a ver, la región de rechazo, para establecer una, decisión estadística. Entonces, les explico, aunque, aunque no vamos a andar mucho, en la, en la gráfica, se lo voy a hacer aquí, una sola vez. La gráfica, de la distribución chi cuadrado, es algo así. Es algo parecido a la distribución normal, solo que vean que no se va, al infinito, sino que empieza desde aquí, de cero. Entonces, desde cero, se levanta, como una especie de medio campana, aquí, parecida a una distribución normal, y luego aquí, si se va, hasta el infinito, sin llegar a tocar el cero, sino que se va, ahí, muy cerquita, y si yo hago zoom, observaría que esto no está pegado, a esta parte de aquí, es decir, cuando hablo de cero, es porque, aquí también voy colocando números, y aquí, está cero. Entonces, aquí voy acercándome a cero, en esta dirección, estoy yendo hacia abajo, pero nunca alcanzo, a llegar a este cero de aquí, cero en horizontal. Entonces, ese va a ser más o menos, el comportamiento. ¿Y cómo va a ser nuestra región de rechazo? Nosotros vamos a encontrar, el valor crítico en la tabla, chi cuadrado c, ese va a ser nuestro valor crítico, por cierto, aquí, no le puse, pero es el chi cuadrado c, y este de acá arriba, por cierto, es chi cuadrado p, porque es de prueba. Entonces, cuando uno encuentra, el valor crítico aquí en c, uno, determina que esta es su región de rechazo, siempre va a ser esa. Entonces, del valor crítico a la derecha. Ahora, si su estadístico de prueba, cae aquí, cayó en la región de, no rechazo. Pero, si su estadístico de prueba, cayó acá, cayó en la región, de rechazo. Y a partir de aquí, pues, las decisiones, y las conclusiones, son igual que en lo que ya vimos. Si cae en la región de rechazo, rechazamos la hipótesis nula, y por lo tanto, la hipótesis alternativa, va a ser verdadera, o en otras palabras, la hipótesis nula es falsa. Y si cae en la región de no rechazo, significa que, la hipótesis nula, puede ser verdadera, pero, y adicionalmente, significa que, la hipótesis alternativa es falsa. Entonces, a partir de ahí, tenemos una decisión, tomamos una decisión estadística, y con la decisión estadística tomada, realizamos una conclusión. La conclusión es esa parte de, quién es verdadero, y quién es falso. Todo eso. La decisión es rechazar o no rechazar. La conclusión es, si la hipótesis nula es verdadera, o es falsa, o cuál es verdadera y cuál es falsa. Entonces, este es el panorama general, del, de una prueba de bondad de ajuste. Entonces, vamos a ver. Aquí. Ok. Ahora vamos a venirnos acá, a Excel. Y bueno, aquí tengo una tabla vacía, y aquí voy a empezar a redactar un problema. En este problema, lo que vamos a tener es, pues básicamente, el contexto es el siguiente. Nosotros tenemos una empresa, perdón, una población, en la cual actúan tres empresas, las cuales voy a llamar simplemente, empresa A, empresa B, y empresa C, las cuales ofrecen productos, y tienen cierta frecuencia, o, cierto, cierta proporción esperada, que es cómo, cómo está el mercado actualmente. Esas empresas ofrecen productos, y actualmente, esas empresas, están, o, acaparando, este, estos, estas proporciones de la población. Entonces, de la población a la que llegan, el 30%, se lo lleva a la empresa A, el 50%, o el 0.5, la empresa B, y el 20%, o 0.2, se lo lleva a la empresa C. Esto es como está actualmente. Entonces, el problema, diría, en su versión, en texto expandido, que la empresa C, cambia su producto, porque no quiere estar, no quiere ser la que menos, población, agarra de la población, que sí, compra de ese producto, que, se está haciendo el estudio acá. Entonces, cambia el producto, ofrece uno aparentemente mejor, y pues, le pide a una empresa, de cualquier tipo, que haga un estudio, a ver si, se realiza un cambio. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, venimos y, bueno, digamos que, hicimos el estudio, y lo que obtuvimos, fueron estos, estos datos. Entonces, la empresa A, empresa B, y empresa C. Entonces, nosotros tomamos un total, de 200 personas, y, lo pusimos a elegir, entre, entre los tres productos, entre los tres productos, uno de cada empresa, ya el producto C, el producto de la empresa C, es el nuevo, ya no es el viejo, que estaba aquí, sino que es un producto nuevo, así que se esperaría, de que, aumente. Pero bueno, entonces, aquí tuvimos, una frecuencia observada, porque esto fue lo que obtuvimos, de nuestra experimentación, y resulta que, 48 personas, de los 200, eligieron el, producto de la empresa B, 98%, perdón, 98% no, es solamente 98 personas, eligieron el del producto B, y, 54 personas, eligieron el producto C. Entonces, aquí, solamente, a partir de la observación, podríamos decir, de que se ha ido, un pequeño cambio, pero vamos a ver, si es estadísticamente, significativo. Porque aquí, también está bastante cerca, y aquí también. Entonces, vamos a ver, si es estadísticamente, significativo, como para, poder decir a la empresa C, si, el producto está funcionando. Entonces, ahí donde entra, la prueba de bondad de ajuste, vamos a ver si esto, se ajusta o no, a estas proporciones de aquí. Entonces, bueno, estos son los datos del problema. Ahora, ¿cuáles van a ser las hipótesis? La voy a escribir aquí, solo para no irme a la pizarra otra vez, pero la voy a escribir acá. La hipótesis nula, sería en este caso, que P de A, es igual a, 0.3, la proporción de B, es 0.2, y la proporción de C, es 0.2, perdón, esta de aquí en medio, era 0.5. O bueno, la verdad es que mejor, en lugar de ponerle A, B y C, vamos a ponerle simplemente 1, 2 y 3, para seguir en relación, como lo teníamos en el texto. Bueno, en la pizarra. Entonces, la hipótesis, la hipótesis alternativa, sería de que, no son iguales. Técnicamente, no tengo, un carácter, para poner que son distintos, entonces, solo le voy a poner aquí, un signo de admiración, que es como una línea vertical, pero bueno, ustedes ya saben que distinto, es el igual, con una línea en medio. Entonces, igual como lo puse en el esquema, aquí solo es para que lo estemos viendo, sin irnos a la pizarra de nuevo. Entonces, estas son mis dos hipótesis. Ahora, esta parte de aquí, esta tabla, es la que tenemos que empezar a ampliar, porque, bueno, primero, nunca está de más, corroborar, mediante la función suma, que esto de aquí, nos da 200, que es la cantidad de personas, que nosotros, tomamos para la, para el experimento. Entonces, esta es la frecuencia observada, necesitamos, la frecuencia, esperada. la frecuencia esperada, les había dicho, que es igual, a la, a la proporción actual, o la proporción esperada, que es esta de aquí, por el tamaño de, de muestra. Entonces, es esto, por 200, porque ese es, el tamaño de muestra, es lo que nos da acá abajo. Entonces, es este de aquí, por, esto. Y, pues bueno, en realidad yo, lo que voy a hacer, al, lo que voy a hacer después, es que, si se fijan, aquí me dio 60, esa es la frecuencia, que yo esperaría. Y si lo arrastro, ven que me da cero, la razón por la que me da cero, si no lo sabían, es porque, me está tomando, o me está bajando, mejor dicho, esta celda de aquí. Esta me la está bajando. Entonces, para que no se mueva, lo que vamos a hacer, es que, vamos a fijarla, así, colocándolo así, entre signos de dólar, la celda queda fija. Ahí está. Entonces, así se quedaría, nuestra frecuencia esperada. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Y, ahora sí, me voy un ratito, a la, a la pizarra, para que veamos lo siguiente. Aquí arriba, nosotros tenemos, el estadístico de prueba. Este estadístico de prueba, es la suma, de los términos, de esta forma. Entonces, lo que vamos a hacer es, cada uno de estos procedimientos, de cada uno de estos cálculos, en una fila, y luego vamos a hacer, toda la suma. Entonces, ¿qué cálculos, es que hay que hacer? La frecuencia observada, menos, la frecuencia esperada, ese dato, lo voy a elevar al cuadrado, y luego, lo voy a dividir, entre, el, la frecuencia, perdón, sí, la frecuencia esperada, de nuevo. Entonces, aquí, todo este cálculo, lo vamos a hacer por etapas, no lo vamos a tirar todo de un solo, aunque podríamos, pero, eso nos podría generar, unos cuantos errores. Entonces, veamos. Entonces, aquí, lo que voy a hacer primero, es el, la frecuencia, la frecuencia, esperada, menos, perdón, la observada, menos la esperada, que es, fi, menos, ei. De hecho, sí, esta, aquí arriba lo voy a poner, solo para que recordemos, esta es la fi, esta es la ei. Entonces, ¿cómo calculo esto? Pues, simplemente es, la observada, menos, la esperada. Y lo arrastro, para que tengan, para obtener los demás datos. Entonces, sucede que, como la distribución que vamos a utilizar, empieza en cero, entonces, esto de aquí, se eleva al cuadrado. Entonces, esto mismo, pero al cuadrado. Ok, entonces, ¿cómo lo, cómo le elevamos al cuadrado en Excel? Pues, hay una función, que se llama potencia, que lo que hace, es que primero pongo el número, luego pongo coma, o punto y coma, depende de cómo lo tengan configurado, y luego pongo la potencia, como lo quiero elevar al cuadrado, le pongo 2. Y eso, ya me deja esto al cuadrado. Y ahora, lo que tengo que hacer, es dividirlo, entre la frecuencia esperada. Así que es esto, entre la frecuencia esperada, entre ei. Así que para hacer este cálculo, se lo pongo igual, esto, entre ei. Y aquí arrastro. Entonces, mi estadístico de prueba, es la suma de todos estos datos. Entonces, el estadístico de prueba, sería entonces, la suma, abro paréntesis, y todos estos datos. Y eso me da, 7.34. Ese es mi estadístico de prueba. Ahora, yo necesito mi estadístico, de, perdón, mi valor crítico. Ese valor crítico, es el que obtengo de, la, de la distribución, chi cuadrado. Entonces, primero, para, antes de determinar, el valor crítico, necesitamos el nivel de significancia, o de significación, el cual, pues, vamos a darle un, 0.05. No en porcentaje, sino en decimal, 0.05. Y, eh, ocupamos, el, los grados de libertad. Entonces, ¿cómo eran los grados de libertad? Esa no hay necesidad, de hacer ninguna fórmula, simplemente tengo, tres opciones, y es una menos que eso. Entonces, son dos. Entonces, hay formas de, terminar la, el, el valor crítico, eh, con Excel. Entonces, le pongo aquí, chi, eh, vamos a ver, chi cuadrado. Sí, mejor, o sea, sí se puede hacer con distribución, con distribución chico, ahora directamente en Excel, pero, eh, vamos a ver, sí, mejor, mejor vamos a hacerlo directamente con la tabla, porque es más fácil de, de leer. Entonces, eh, bueno, permítanme, vamos a ver acá, vamos a ver acá, vamos a ver acá, vamos a ver acá, tengo un archivo, un montón de tablas, y aquí está, permítanme que la encuentre, ok, ok, aquí está, vamos a ver, si lo podemos entrar, aquí, yo le voy a subir exactamente esta tabla, que está en un archivo que tengo, Eh, entonces, vean que es parecida la distribución t, que de hecho la función t está acá abajo, la distribución t está aquí abajo. Entonces, esta distribución, tiene los grados de libertad, aquí, y estos de aquí son nuestros, es la significancia, eh, aunque de hecho, eh, aquí está, no justo al revés. Sí, aquí está al revés. Bueno, entonces, vamos a hacer un pequeño cambio aquí, solo para adaptarlo a esta tabla. Es que las tablas varían, dependiendo de dónde, de dónde uno las tome. Entonces, en lugar del nivel de significancia, vamos a tomar, el nivel de confianza. Es uno menos alto. ¿Qué es lo que denota ahí en el, en el, en la tabla como una P? Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a tomar en esta tabla, así que no vamos a usar el nivel de significancia, sino el nivel de confianza en esta tabla, pero la relación entre ellas está por esto. Entonces, eh, bueno, aquí encima. si mi alfa era de 0.05, entonces, ¿quién sería mi nivel de confianza? Sería 1 menos alfa. O sea, que sería 0,1 menos 0.05, que nos da 0.95. Y como ven, aquí están utilizando siempre tres cifras decimales, así que, 0 aquí, y 0 acá. Entonces, esta es mi columna. ¿Y qué fila? Bueno, grados de libertad tenía 2. Entonces, eso significa que mi, eh, mi estadístico, mi valor crítico sería este. 5.99. Ese sería nuestro valor crítico en este caso. Entonces, vamos a ver, 5.99. Y nos vamos a Excel otra vez. 5.99. Entonces, ¿cuál es la decisión aquí? Como les mostraba en la gráfica, si el estadístico de prueba es más grande que el valor crítico, está en la región de rechazo. Básicamente, lo que sucede aquí es esto. Tienen ustedes su tabla. Perdón, su, su gráfica. Cual está de esta manera. Algo así. Disculpen que la gráfica no sale tan bien. Pero es algo así la gráfica. Entonces, nuestro valor crítico queda por acá, digamos acá, 5.99. Y resulta que nuestro estadístico de prueba, bueno, antes de eso, eso me determina la región de rechazo que es esta. Y mi estadístico de prueba entonces va a ser el siguiente. Es 7.34 que quedaría a la derecha. Entonces, con esto, conclusión, perdón, antes de la conclusión va la decisión, ¿verdad? Decisión cae en la región de rechazo, entonces rechazamos la hipótesis nula. Y la decisión sería entonces que H0 es falsa. Lo que es exactamente lo mismo que decir entonces que HA es verdadero. Entonces, pero realmente ¿a qué conclusión llegamos con todo esto del problema? Pues llegamos a la conclusión de que pues nosotros teníamos que lo que queríamos era ver si el nuevo producto cambiaba realmente las proporciones. Se hacía un cambio significativo. Entonces, establecimos esto como hipótesis alternativa teníamos que las proporciones ya no eran esas y pues lo que confirmamos aquí con nuestra conclusión es que HA es falsa, es decir, la empresa C logró el objetivo de que de cambiar los parámetros, es decir, las proporciones, estas las las actuales las cambió con el producto nuevo. Así que esta diferencia que nosotros notamos aquí sí fue estadísticamente relevante con estos grados de libertad, pero observen que si ¿qué pasaría si yo hubiese cambiado, por ejemplo, en lugar de un nivel de significancia de 0.05 hubiese colocado un 0.05, o sea, con otro 0.005. En este caso el nivel de significancia pues sería 1 menos esto, sería 0.995 y en este caso pues la 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 tabla vamos a ver tenemos 2 grados de libertad 0.995 eso nos da 10.59 entonces si nos ponemos un poquito más estrictos con la probabilidad de que de que lo que estamos afirmando sea cierto y tendríamos un estadístico de prueba de perdón un valor crítico de ya no de 5.99 sino de 10.59 y en este caso el estadístico de prueba caería en la región de no rechazo entonces oye eso lo que significa es que prácticamente todavía está como por decirlo así en la cuerda floja si logra modificar con un nivel de significancia de 0.05 pero es decir del que estaba antes pero si lo ponemos un poquito más estricto todavía le hace falta es decir que con un a ver estaba así entonces con un 95% de probabilidad logró el cambio pero ya saben probabilidades hay probabilidad de que esta muestra no termine de ser totalmente representativa porque como la escogimos al azar no sabemos qué tipo de muestra es así que ese 5% de probabilidad de que nuestro resultado sea incorrecto pues existe entonces si queremos asegurar un poco más habría que socar un poquito aquí hacerlo un poco más estricto pero quizás para la empresa C es totalmente aceptable que ese 0.2 cambie con un 95% de confianza entonces bueno para no saturar demasiado la clase de hoy y no añadirlo de prueba de independencia y creo que lo que conviene es hacer otro pequeño ejercicio parecido a este para que nos vayamos quedando más con las ideas entonces permítanme voy a tomar este de acá vamos a ver ok entonces vamos aquí a la pizarra y vamos a resolver este ejercicio este ya se lo voy a plantear por lo menos de forma escrita la forma en la que verían los ejercicios entonces el ejercicio es el siguiente dice que vamos a ver alfa igual durante las primeras 13 semanas se registraron proporciones de los las proporciones siguientes de televidentes los sábados de 8 o 9 de la noche a estos para estos programas o para estas canales o compañías de transmisión bueno entonces para ABC 29% CBS 28% NBC 25% y los demás independientes 18% entonces entonces dos semanas después se tomó una muestra de 300 hogares y se obtuvieron audiencias las audiencias siguientes el sábado por la noche en ese mismo horario entonces para ABC fue 95 CBS 70 0.2 perdón 89 para NBC y 46 para las independientes nos pide usar una un alfa es decir un nivel de significancia de 0.05 aunque vamos a modificarlo vamos a utilizar un 0.01 para variar un poquito 0.01 en alfa para determinar si han variado las proporciones de la audiencia ok entonces que planteamos nosotros acá hipótesis nula sería que la proporción para la primera categoría que es ABC es del 29% o sea 0.29 que para CBS es 0.28 que para NBC es 0.25 y que para los independientes es 0.18 es nuestra hipótesis nula nuestra hipótesis alternativa sería entonces que son distintos entonces aquí de repente podría existir la pregunta pero entonces aquí la hipótesis nula la saco de la pregunta ahora o sea ya no es la alternativa como antes entonces digamos que sí y no o sea va a depender de cómo uno lo enfoque o sea si uno toma esto que son los datos existentes eso es lo que iría en la hipótesis nula lo que pasa es que como en la pregunta es que hay que ver si han variado entonces la pregunta es más enfocada a si son distintos entonces por eso técnicamente la pregunta no ha hecho es la forma en la que está redactada la pregunta la que hace que primero construyamos la nula y luego la alternativa pero en general en general se sigue cumpliendo el hecho de que de la pregunta sale la hipótesis alternativa solo que en este caso en particular de prueba de ajuste es básicamente son básicamente lo mismo como aquí no hay que decidir qué hipótesis alternativa va siempre van a ser las mismas así que realmente no importa cuál vaya primero simplemente aquí van a ir iguales y aquí van a ir distintos y ahí termina la discusión respecto a eso ok entonces nuestro nivel de significancia es de 0.01 entonces el nivel de confianza en la tabla le llama P sería 1 menos eso o sea 1 menos 0.01 esto es 0.99 recuerden que van con tres cifras ok qué más podemos ir determinando antes de irnos a Excel pues los grados de libertad que hay cuatro opciones así que nuestros grados de libertad son tres y qué más qué más necesitamos antes de irnos a antes de irnos a Excel pues podemos determinar de una vez el valor crítico sin necesidad de hacer los cálculos el valor crítico ocupamos estos dos datos grados de libertad y el nivel de confianza entonces nos vamos a la tabla y entonces grados de libertad son tres y el nivel de confianza es de 0.99 0 entonces sería este 11.32 ese sería nuestro valor crítico ahora qué más podemos ocupar antes de irnos a Excel pues prácticamente nada todo lo demás se construye en Excel y hasta la parte que llegamos a la decisión entonces vámonos a Excel y vamos a construirlo acá abajo entonces vamos a ver en este caso teníamos ABC perdón ABC eran CBS eran NBC e independientes y las proporciones que hay actuales o las esperadas entonces son 0.29 0.28 0.25 y 0.18 entonces aquí empezamos a construir nuestra nuestra tabla total entonces ABC CBS NBC independientes entonces construimos la frecuencia observada y fue lo que se obtuvo de la de la de la muestra y los datos eran 95 aquí 70 acá 85 aquí perdón 89 acá y 46 aquí corroboramos los datos viendo a ver si la suma de esto da 300 que nuestro tamaño de muestra si lo da ok entonces sacamos nuestra frecuencia esperada que era igual a esto por el tamaño de muestra que recuerden que hay que dejarlo fijo con estos signos de dólar acá y pues trasladamos la fórmula en todos los valores en este caso hay 4 estas serían las frecuencias esperadas entonces ven hay unas cuantas variaciones algunos suben otros bajan vamos a ver si estadísticamente es significativo entonces recuerden estas son las fi estas son las ei ahora aquí vamos a hacer fi menos ei entonces en la fórmula es fi menos ei aquí la diferencia es 8 aquí tenemos estas diferencias en las demás ahora esta cantidad de aquí la elevamos al cuadrado la elevamos al cuadrado tomando la potencia de este número a la 2 ahí está arrastramos aquí para que la fórmula esté en todos perdón aquí solo me falta escribir que está al cuadrado ahora tomamos esto y lo dividimos entre ei entonces en la fórmula va a ser esta cantidad entre ei intento en la medida de lo posible que los nombres de acá arriba se asemejen lo más posible a la fórmula que vayan a utilizar pero pues en el caso del cuadrado hay que usar una función específica que es la de potencia pero en las demás pues es prácticamente lo mismo que les voy diciendo entonces aquí esta fórmula la traslado con los demás y recuerden ya en esta última columna la suma de todo esto es nuestro estadístico de prueba la suma de todo esto nos dio 6.86 74 y todo eso ¿cuánto da nuestro valor crítico? vamos a ver nos había dado 11.32 entonces esto es lo que nos llevamos ahora de nuevo para la solución de nuestro ejercicio entonces el estadístico de prueba nos dio 6.78 ¿verdad? entonces ¿cuál sería nuestra decisión? bueno el estadístico de prueba es más pequeño o sea está a la izquierda si estaba a la izquierda según como les mostré en la gráfica es región de no rechazo entonces no rechazamos H0 entonces la conclusión ¿cuál sería? sería entonces que si no se rechaza H0 entonces H0 puede ser verdadera y lo que significa lo mismo es que HA es falsa entonces ahora esto es en término a la conclusión de manera escueta con las hipótesis pero ¿qué significa en la realidad? significa que como H0 puede ser verdadera significa que esto puede ser que se mantenga igual es decir que la diferencia que nosotros observamos aquí en en Excel esta diferencia que observamos aquí en Excel entre la diferencia entre la frecuencia esperada y la observada no es suficientemente significativa como para que nosotros digamos que las proporciones no van a ser estas en toda la población entonces todavía no tenemos evidencia estadística para decir que las proporciones no son estas o no van a ser estas con toda la población entonces ahí tenemos eso bueno prácticamente aquí le vamos a dejar la parte de prueba de bondad de ajuste la prueba de independencia es muy parecida a esta solo que la prueba de independencia se aplica a tablas de contingencia tablas de contingencia lo que hacen son es comparar o contrastar dos variables cualitativas entonces lo único que cambia es que hay unas cuantas fórmulas que se modifican por ejemplo el estadístico de prueba de hecho si el estadístico de prueba se modifica un poquito la forma de calcularlo y adicionalmente los grados de libertad se calculan también un poquito diferente pero de ahí en más es bastante similar entonces bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente como ahorita ya acabó el tiempo de la clase voy a ver un video corto porque como les digo es muy similar a esto así que la principal idea aquí está entonces voy a grabar un video corto donde voy a explicar cómo realizar pruebas de independencia y lo que vamos a hacer con eso es que o el objetivo de hacer eso es que quiero dejar desde este fin de semana colocado el primer grupo de ejercicios en el campus para que ustedes los vayan trabajando y en ese caso lo que la ganancia va a ser la siguiente como van a quedar trabajando en eso va a haber tiempo toda la otra semana hasta el viernes entonces el día martes no vamos a tener la clase pero lo que sí voy a estar o lo que sí tenemos que hacer es que si tienen alguna duda de respecto al video que voy a grabar o dudas que vayan surgiendo al momento de desarrollar estos ejercicios por su cuenta las hagan con toda libertad y yo les voy a responder tan ampliamente como pueda y si aún así quedan dudas entonces es decir si aún así no queda del todo claro la explicación pues podemos realizar una pequeña reunión de 10 minutos 15 minutos para revisar eso pero eso va a ser en caso de que se necesite entonces para resumir voy a subir un video explicando la parte de prueba de independencia que es muy parecido a esto junto a eso voy a colocar ejercicios en el campus para que los desarrollemos desde el sábado hasta el próximo viernes y durante la otra semana no va a haber clase hasta el jueves a menos que hayan dudas que no se pudieran resolver por correo que necesita una conversación más o menos fluida para eso y obviamente como el jueves vamos a ver un tema nuevo que sería el último que vamos a evaluar que es el de el de regresión lineal entonces voy a dar una pequeña tarea a mano que sería la última asociada a ese tema entonces así está el panorama en los siguientes siete días ¿hay alguna pregunta antes de cerrar por hoy? creo que todo está claro entonces bueno vamos a quedar aquí por hoy y que tengan una feliz noche tengan una feliz semana hasta el próximo viernes que nos veamos y cualquier cosa saben estoy pendiente estén pendientes también a lo del video de prueba de independencia entonces aquí feliz noche gracias 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 Gracias.